Oración Espiritual Amado Arcángel Uriel, hoy te invoco en el nombre de mi Padre Dios, para que me envuelvas con tu Divina Luz, y me llenes mi ser de paz, gracia y providencia. Te pido que me ayudes a encontrar solución al problema que tengo, dame sabiduría para comprender, por qué suceden las cosas, visión para ver la solución a los problemas. Hoy que comienza mi liberación de las ataduras, con tu ayuda Arcángel Uriel, lléname de regalos de Dios, en lo material y en la sabiduría. Entrego ahora mismo toda mi carencia, mis errores y mi manera de ver la riqueza, a Dios Todopoderoso, para que las transformes en abundancia material para mí, y para todos en paz. Pon tu poder divino y tu amor dentro de mí, decido sanar mi mente y mi alma, abro mi corazón a tu amor purísimo que me envuelve con tu luz radiante, revitalizando mi alma, y cada pensamiento negativo, se convierte en positivo, recreándome en una nueva vida llena de amor y alegría. Que la gracia divina llene nuestros seres y se manifieste la plenitud del amor, de las bendiciones y la felicidad. Uriel, amado amigo y mensajero de Dios Todopoderoso, ven y mantén esta actividad eternamente sostenida, poderosamente activa, duplicándose en poder cada instante, de cada hora, siempre. Llena mi mundo de tu paz infinita, sabiduría, de prosperidad y abundancia divina. Amén. 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 Amén.